No me he dormido, casi Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Steve, para los que no me conocen El día de hoy, bueno, les voy a hacer una pequeña recopilación de, pues, mi último corte del semestre Es realmente muy pequeño, pero les voy a mostrar cómo me voy a estallar estas semanas prácticamente Estas dos semanas que me faltan, o tres más o menos Y les voy a mostrar, así estoy, estoy, he dormido bien, he estado tranqui, todo muy bien He podido descansar, la verdad, estos días Pero vamos a ver cómo nos va a ir ahorita En primera medida les voy a contar que estoy haciendo un artículo de investigación, pues, para mi práctica profesional Porque estoy en el semillero de investigación La vaina es que, faltando dos semanas, me devolvieron, o bueno, nos devolvieron Tocó hacer una reestructuración, una reorganización del documento Ya no va a hacer ese documento, todo lo que hicimos baila, toca reestructurarlo Entonces tenemos que hacer eso y tengo, pues, prácticamente muy poquito tiempo para, para hacer, o sea, adelantar todo esto Vamos a ver si puedo dormir, si voy a dormir, si no duermo en estas dos semanitas Que ustedes pasen en diez minutos, no sé en cuánto sale este video Pero bueno, vamos a ver cómo nos va Les muestro muy rápidamente, este es el artículo que ya teníamos, mejor dicho, ya listo Pues no, listo, todavía faltaban como otras ocho hojitas, seis hojitas Pero bueno, ahí estaba, ahora ya tocaba volver a hacer uno nuevo Y estaba gallándome por, bueno, por todo esto que me habían compartido Además de eso, pues, me tengo que hacer muchos más trabajos Tengo que presentar un ensayo, tengo que hacer un proyecto final de otra materia Tengo solo cinco días para hacerla, y está re larga Es que, bueno, eso sí ya fue mi culpa, fue descuido mío No adelanté, entonces tengo varios trabajos acumulados Tengo otras dos cositas que tengo que hacer de otras dos materias El caso, la vida universitaria Que a veces toca por descuidado en muchas veces En otras no, porque los profesores a eso son casposos Y nos devuelven las cositas, entonces, ya lo sabemos Vamos a hacerle, vamos a empezar a dedicarnos nuevamente al artículo Y hacer lo que tengo que hacer Hoy salí temprano del trabajo, entonces, bien por eso Porque puedo adelantar alguito Hola chicos, ¿cómo van? Este es como el día dos o tres, algo así, no sé No me acuerdo qué día es Pues, ¿qué les cuento? Pues ya prácticamente he avanzado en el artículo No he dormido, casi Pero bueno, ya se está trabajando Ya tengo como toda la parte del artículo Ya hice otros trabajos Ya adelanté algunos que de verdad tenía que salir Sí o sí para poder dedicarme al artículo Que pues como les conté Se había cambiado Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos La idea es que todo fluya en estos días Entonces, igual toca trasnocharme Tocaba seguirle haciendo Así es la vida universitaria A veces toca, a veces no A veces es porque uno quiere hacer bajo A veces no, porque a veces los profes se dan garra Pero usualmente es porque a veces uno no hace las cosas O a veces pasa lo que nos pasa a nosotros Porque nosotros no somos vagos Y pues toca trasnochar, ¿no? Como en, ya me siento un poco cansado Un poco cansado Pero no, bueno, ahí estamos Haciéndole, haciéndole duro Y pues lo bueno es que digamos Hoy no tuve que ir a la universidad Pero tengo que adelantar otro trabajo Pero me sirvió Me sirvió no haber ido a la universidad Porque digamos del trayecto de mi casa Allá donde yo estuve re lejos Porque a donde yo estudio me sale más barato Eso es otra cosa que hay que ver, ¿no? Porque es que los que viven por allá en el norte Son riquillos Claro, pues sabes Hay gente que vive en la parte de la ruralidad Y las condiciones son diferentes, ¿no? Y hay gente que vive en el sur Y también tiene su dinerillo Entonces creo que las dinámicas son diferentes Pero sí, muchas veces A cualquier persona le toca hacer sacrificios Sea que tenga plata o no Tiene uno que hacer sacrificios De irse de un punto a otro De el tiempo, toda la cuestión El mensaje es que digamos Sigan para adelante O sea, rindan por las cosas que ustedes quieren hacer Hay que trabajar muy duro, eso sí Pero se puede, se puede Ahí les estaré informando Como hoy en el día 3, 4 Para la presentación del artículo Y bueno, todo lo que tengo que presentar Pero yo sé que nos va a ir bien Ustedes tranquilos Hola chicos ¿Cómo van? Noche como cuarta, quinta No me acuerdo Bueno, les cuento que Ha estado heavy Heavy, heavy metal esta vaina No sé por qué El último corte Como es más cortico Es mucho más denso Toca entregar más cosas He adelantado lo del documento Y todo lo que les había dicho Ahorita estoy con una vaina del suicidio Con los abuelitos Con los adultos mayores Tengo que presentar esto rápido Empezar a hacer Tengo que hacer otras cosas Por acá hasta me tocó sacar Me tocó sacar esto El cuadrito Y poniendo cositas ahí Para que no se me olviden Trasnochándome Estoy trasnochándome estos días Esta semana no he dormido casi Pero Tranqui, tranqui Ya casi salimos Ya casi, ya casi La vida de estudiante es dura En ciertos aspectos Pero Se disfruta Eso es lo importante Disfrutar el proceso Que a veces uno le saque la piedra Le salen canas Que se quiere golpear Con los compañeros de estudio Nada, son cosas que Eso siempre va a pasar Pero bueno Este es el día Número 4 Si no conoce Que el caso Y me toca seguir derecho El fin de semana También para Poder terminar Lo que toca terminar Pero vamos bien Vamos bien Les seguiré informando Nos vemos mañana Y este es el panorama De las chicas preocupadas Por un poco En antetrabajos Que tenemos que presentar Pero Bueno, ahí vamos Hola chicos ¿Cómo van? Vamos en el día No sé Ya faltan como 4 días Para terminar el semestre No mentiras Como 4 o 5 días Para terminar el semestre ¿Qué les cuento? Para adelantarles rápidamente Imagínense que Tuve que ir al hospital Porque ya no me aguantaba El dolor de la boca Entonces me sacaron Me pusieron unas calzas Y me tienen que hacer Una operación Y me tienen que sacar La cordal Y el diente Horrible Horrible Hoy estuve todo el día En las citas Solo alcancé a hacer Como 3 nomás Pero bueno Tengo que seguir pidiendo citas Y seguir haciendo trabajos Ya adelanté uno Completamente Que era el que les decía El de los abuelitos Creo que era Entonces ya lo tengo A un pelo también El del artículo Si todavía está Suave, suave Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos haciéndole Tengo la oportunidad Hoy de tener Como un laxo Porque hoy no fui a trabajar Por cuestiones de salud Entonces voy a aprovechar Para seguir haciendo trabajos Y seguir adelantando Mejor dicho Cuando uno es universitario Uno tiene que buscar Como los laxos Para poder terminar Todo lo que hay que terminar A veces no es así No es que les quiera Meterte en error Y que hay que La universidad es difícil Realmente la de la universidad No es que sea difícil Es muy fácil Si no Hay que ir a las clases Y ser juicioso Ya, eso es lo único Poner atención Ahí les voy comentando Respecto a mis Trados Ahí tengo otro Tengo un parcial Que tengo que hacer Esta semana Entonces bueno Esta semana es de parciales Se me había olvidado Tengo muchas cosas Y tengo que ponerme a estudiar Les cuento que nos felicitaron Por Porque en poco tiempo Pudimos hacer los archivos Entonces Bueno El artículo que les dije Que nos habían quitado Ellos están explicando Correcciones en este momento Pero Recuerden que cuando Nos hicieron La asesoría De norma ZAPA El El profesional De bienestar universitario Nos decía lo siguiente Las normas ZAPA Horribles 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 Pero bueno Voy a seguir Poniendo atención Porque si no Me pierde todo el contexto Chau chau Hola chicos Volví y soy yo A Como va todo chicos Aunque no se me note Me siento Re Re Cansado Re Estrasado Mentalmente Estuve Prácticamente Desde las 7 de la mañana Como hasta las 11 Y algo de la noche En el computador No solo haciendo trabajos No Y pues me tocó trabajar Desde casa Pero igual Es un desgaste Bastante fuerte Quería contarles Que a veces me preguntan Que Como hago Para ser tan juicioso Y toda la cuestión Hay van tips De estudiantes Si quieres Ser un ñoño Nada mentiras Es ser disciplinado En mi celular Yo tengo Una agenda Una agenda Donde anoto todo Absolutamente todo O sea De verdad Lo que tengo que hacer En el día Si tengo que Hacer miles y miles De trabajos Los hago Y los anoto acá Esa es una opción Entonces Esa es ahí Yo los pongo Calendarios A veces me suenan Pero usualmente Los pongo de semana a semana Que yo sé que tengo que trabajar O sea Hacer los trabajos O lo que tenga que hacer No solo trabajos Actividades Todo lo que tengo que hacer Lo pongo ahí Para que De alguna manera Me despierte Y diga Ay me falta hacer esto Ay me falta hacer aquello Ay dios mío Tengo tantas cosas Que quiero morir Y Otra opción Que tengo Es que Esta no es tan viable Pero a veces me ha funcionado Me ha funcionado Para ciertas cosas Digamos Para el canal de YouTube Se me ha funcionado Funciona bastante Que es Hacer otro tipo De calendario Que es diferente Al que tal vez Conocemos Entonces Por ejemplo Acá tengo Ya que se borró Se dijo Bueno acá tengo Como los lugares Que tengo que hacer Las colaboraciones Que me faltan hacer Con Mari Con Emilio Australia Yo Hicimos videos con ellos Pero no hemos Hecho los míos En mi canal Porque Falta de tiempo Mío Más que todo Ellos tienen la energía Acá tengo otro Que son como cosas De mi rutina También Del entrenamiento De ejercicios Algo de descanso Siempre Siempre Pongo Como una frasecita Cada esfuerzo Tiene su recompensa Entonces En este caso Hay esfuerzo Y toda la cuestión Esto es algo Que he tratado De no borrar Es como una meta Que me acordó Bastante A lo que me decía Una profesora ¿Qué diferencia hay Entre una meta Y un sueño? ¿Qué diferencia hay Entre un proyecto Y un sueño? Y yo ¿Qué será? Pensaba Pues uno piensa Que es igual Es como parecido Pero Los proyectos Tienen fecha Fecha de caducidad Y en este caso Pues siempre Trato de poner Una fecha Como para que se ejecute Y no se quede Simplemente escrito Esto es muy importante En la vida Aprendo a los chicos Esto Vomitan lo que Es una cosa Que estaba sumando Entonces acá Yo tengo que Hacer tal cosa Entonces le Aquí chulito Por ejemplo Este ya lo hice Este no lo he hecho Lo he estado haciendo Este ya lo hice Por ejemplo Este también Estoy haciéndolo Y así Voy borrando cositas Y voy poniendo Otras que me faltan Y es algo Que me sirve bastante Traten de De como De proyectarse Y aprovechar el tiempo Digamos Me estaban preguntando La vez pasada Que como hacía Para bailar Estudiar Trabajar Deben hacer Todo lo que yo Tengo que hacer Yo siempre trato De aprovechar el tiempo Digamos Si hay días Que tengo cierta cantidad De tiempo libre Las utilizo Para hacer otra actividad Y salir de esa Y así me rinde el día Y pues bueno Obviamente Si te tomo Mis días de descanso No lo voy a negar De vez en cuando No hago nada En todo el día Pero no es No hacer nada Sino pues Hago otras actividades Para despejar mi cabeza Y no siempre lo mismo Y ya Oigan Viéndome en la cámara Ya me creció el bigote Digo como se me ve el bigote Aprovechando Hablando con ustedes Eso les cuento Hoy fue mi día Hoy estuvo pesado Mañana va a estar También re pesado Porque mañana Termino otra clase Una presentación Mejor dicho Vamos a hacerle Nada chicos Ahí les voy contando eso Cambio y fuera Nos vemos mañana Tal vez En este mismo lugar O quien sabe donde Hola chicos Como van Les cuento que ya Voy para la penúltima clase Hoy es sábado Tocó Tenemos como una tutoría Algo así Del semillero de investigación Donde estoy yo Van a revisar Como el artículo Mañana se presenta Sería ya el último día Y salgo de De todo esto Son las 8 de la noche Y ya estamos aquí conectados Entonces bueno Vamos a esperar A ver Que nos dicen Ojalá todo esté bien Para poder Ya terminar este artículo Y estuve todo el día Como adelantando cositas De O algunas correcciones Que nos enviaron Pero Bueno Así es la vida Así es la vida Ah como Otra cosa que no sabía Es que digamos Como son prácticas Desde un semillero De investigación Yo no sabía Que se podía Ver como experiencia Eso me parece Muy cool Entonces Vamos a ver Ojalá no se termine Tarde la reunión Porque Dios mío No se va a poder Dormir después Son importantes Y son nuevas orientaciones Que tienen relevancia En torno al Pues de la reconfiguración De la disciplina Del trabajo social Y todo lo demás Hola chicos Como van Les cuento Ya por fin Terminé El semestre No les pude grabar Cuando tuve la clase Porque estaba trabajando Y tenía clase en ese momento Entonces bueno Estaba conectado desde el celular Y no había llevado la camarita Se me había olvidado Pero bueno Les cuento que me fue bien Fue bastante agotador Este semestre La verdad Muchas cosas Mucho dolor de cabeza Mucho trasnocho Pero nada Se aprendió bastante Por fin Por fin Por fin Pude pasar Uno de los objetivos Que tenía dentro De la listica Que eso después Les voy a mostrar En otro video Sobre la lista De lo que hice Este año Y bueno No siendo más Me despido En este pequeño No sé Cuanto haya salido Vlog Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita Darle like Así es la vida De un estudiante Hasta peor Porque a veces Bueno A veces Algunas personas Que estudian Todo el día También tienen que matarse Bastante O estudiar y trabajar En el caso Es que es complicado Pero se puede Y bueno Algo que yo no les había contado Yo vivo en el norte Como el noroccidente De la ciudad Y a mi me toquenme Hasta el sur De la ciudad Porque obviamente El semestre Ya es como más barato Me ahorro Muchísima plata Demasiada De verdad No saben cuánto Entonces a veces Hay que hacer Ese tipo de esfuerzos Para poder estar O lograr las cosas Y bueno No siendo más Me despido Muchísimas gracias Por acompañarme Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima